Qué lindo, Lito Pascualín, estar aquí en la inauguración de este campo de Gineteada que va a tener por siempre, ahora sí, el nombre del Rodo de la Tribu. Contentísimo de poder estar con vos en esta apertura, de esta nueva etapa de la vida de Villanone. Lindo que le contés a las cámaras de José Fernández y a la gente de Catebeca cómo estás viviendo, cómo has vivido. Que me cortes un poco si alguna vez estuviste en el Rodo Viejo de Gineteada, Gineteando o animando. Ante todo, muy buenas tardes, un gusto, un agradecimiento a José también que nos dé esta posibilidad para charlar con toda la teleaudiencia de Catebeca. Y bueno, vos sabés que en la tribu tuve la oportunidad de montar, de animar, un montón de experiencias que nos fueron haciendo un poco y madurando a la vez porque también en este rodeo de la tribu, en la vieja rodeo, aprendimos a conocer un poco a los hermanos orientales porque Villanone fue un poco el portavoz del oriental con el entrerriano, con el argentino. Y bueno, hoy regresar a esta innovación a través de gente nueva, de Lolo Chum, de la familia, de Juanca, que le han puesto el hombro en su propia tierra para que quede truncado el nombre del rodeo de la tribu, una alegría enorme. Y estar en la animación con vos, siempre lo he contado por ahí, gente que a veces no le ha gustado. Yo no sé que por qué he perdido la oportunidad de estar en grandes festivales que antes supe estar animando, pero no es que me arrepiento de haber sido un poco a dolor y un poco duro de boca porque he luchado mucho para mantener firme lo que es el tradicionalismo. Hoy han cambiado mucho las cosas. Y por ahí a veces aquellos que somos un poco reacios a lo que practicamos nosotros porque realmente cuando hablamos de pelo de un caballo o de si un caballo está largo o está corto, es porque lo hemos hecho, porque no hablamos por cosas que nos cuentan los libros. Pero contento, ya te digo, y estar con vos más que doble satisfacción porque para mí, yo casualmente a mi compañera Mariela, yo le decía que con el tape he tenido la oportunidad de animar grandes festivales y solo, nada más que el animador y la guitarra y el canto del tape, que esas son cosas muy importantes. Hoy a veces los escenarios se llenan de animadores o de payadores y por ahí a veces no alcanzás a desarrollar lo que realmente querés hacer en un campo de jineteada. Sí, Lito, vos sabés que hace tantos años que estamos juntos en la lucha, una lucha dura y pareja, y como vos decías recién, las cosas han cambiado muchísimo. Hace un rato tuve la oportunidad de conversar con nuevos jinetes, preguntándoles cómo están viviendo esta nueva aventura que tienen las jineteadas, porque vamos a decirles así, las aventuras, las jineteadas son como una aventura, porque es muy poco el tiempo que uno tiene que estar participando como un deportista, ¿no? Y una charla tan linda tuvimos con los gurises nuevos sobre la actualidad de la jineteada y sobre lo viejo de la jineteada, sobre el tema de cuando se sorteaban los caballos y ahora que son con motos elegidas. Lo que hay que hacer para mantener en pie el ambiente de las jineteadas, que están con ganas de bolcotearlo al festival de jineteadas, las jineteadas, las pialadas y a las detestas criollas, y fueron tan abiertas, aunque te parezca mentira, que gracias a José que la guardó la cámara también vamos a tener un resumen sobre el paladarío de la gente nueva que está en los festivales de jineteadas. Y nosotros hace 40 años que andamos juntos, por lo menos. Por lo menos. 30 y tanto. Sí, 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 sí. Y hemos tenido oportunidad, si es cierto, de inaugurar ruedas de jineteadas. Mucho. Y otros que se han desarmado, como dijiste hoy, en el caso de Viganone, que eso es verdad de todas estas cosas. Así que estoy contento, Lito, de que estemos juntos nuevamente y que sigamos siendo compañeros de escenario por mucho tiempo. Sin lugar a duda que vamos a seguir en esta lucha. Y bueno, contento. Hoy cuando habló Viganone, vos sabés que me emocioné. Aparte tengo mucho sentimiento por las cosas nuestras. Y por ahí me emociono demasiado fácil. Pero cuando vos ves un hombre con la trayectoria de don Oscar Viganone, que agarra un micrófono que vos, muy pocas veces lo has de haber visto, a nunca, este, manotear un micrófono y decir las cosas que dijo. Tan sencilla y tan cara los sentimientos de cada uno. Porque dijo no tenía un mango en el bolsillo. Y los chicos me llevaron a que le ponga gana y hoy ver este predio de jineteada tan colmado de público es un poco la semilla de lo sembrado. Ah, indudablemente, para lo mejor es una realidad lo que decía Viganone, que estaba seco. Estaba pasando por un mal momento. Pero, este, sí, él está cosechando todo lo que sembró, como yo les contaba también hoy en el escenario. Estos son los hombres que todavía no han sido reconocidos. Exacto. Viganone todavía no ha sido reconocido. No ha sido reconocido. Lo lamentable es que se va a reconocer cuando se muera. Eso sin ninguna duda. Esa es la tristeza que yo creo que muchos de los seres vivientes que vamos por esta huella, todos tendríamos que hacer algo en vida. En vida, porque después que estás muerto, yo digo, en mi pueblo, alguna calle capaz que le van a poner Lito Pascualín. Porque cuando muera Lito, en Luca, un pueblo muy chico y muchos gringos, que por ahí no saben valorar lo que tienen estas cosas tradicionalistas, tan cara los sentimientos de cada uno. Así que por esto vamos a seguir andando y luchando, pero que esto realmente nos reflexione a nosotros mismos y a los chicos venideros que vengan, que le metan para adelante, que esto es muy lindo y que no pierdan el sentido de la amistad. Bueno, muchísimas gracias, Lito. Para José Fernando y para Catebeca, una linda charla que tuvimos. Ojalá pudiéramos atendernos más, porque el tiempo de la atención es así, viste, tirano. Pero como nosotros no somos tiranos, le podemos dar lo más. Gracias, José. Un abrazo grandote a toda la gente de Concesión del Uruguay. Y bueno, ya que estamos acá, voy a aprovechar la oportunidad que en el mes venidero, si Dios quiere, en AM, vuelve mano a mano con mi gente, si Dios quiere, en Nogoyá, en el 1660 del DIAL, en el año 2018, nosotros con el Johnny Villarruel, ya arrancamos para hacer un poco de prueba en AM. Así que, bueno, en el 2018, espero que nos puedan sintonizar en todo este sector de la provincia de Entre Ríos. De seis y media de la mañana a nueve. ¡Está lindo! A eso sí que es una sorpresa para mí. Y bueno, para vos también, Tape. Así que les dejo un abrazo grandote. Y a José, que siga haciendo esto que tanto le gusta y que siga regalando la alegría y esa picardía que es tan linda de José Fernández. Gracias, José. Y hasta cualquier momento. Se pasa de picardía, pero bueno. Es lo que hay. ¡No, no, 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 ¡Ven amigos! ¡Nos vamos a compararnos! ¿Qué tal? ¿Cómo está? Abajo del cuero dice que está la URI, ¡ahí está! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí está la doradilla! ¡Ahí está! ¡Pano que va bien sentado el gurí! ¡Se le va quedando un poco con ganas de afogarse! ¡Echo! ¡Se va! ¡Se va en el palo número 3 donde está! ¡Rameando la Uruguaya! ¡La bandera del Carte Chará! ¡De la Carte Arruño! ¡De Luguiti Saguirre! ¡De Luguiti Saguirre! ¡Lo prende a Huerte a Papino y no te achique señores! ¡Mira que salió Manu V! ¡El campeón hombre se le pide a toda gente! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Chocó en alambre! ¡Jajajajaja! ¡De la Carte Chará! ¡De la Carte Chará! ¡De la Carte Chará! ¡Por ver! ¡Obrado! ¡Vamos con todos! ¡Bravo! ¡Y gracias a todos los hermanos! ¡Tanto recuerdo la mochita! ¡A mamá les demores! ¡Cállate! Y no se demore a volver a reenganchar a ATA. Daniel, venga la justicia al tuyo. ¡A justicia al tuyo! ¡A justicia al tuyo!